¡Suscríbete! The many fucking things right here on the side, remember that. Right. Yeah. Yeah. Karen. No, it's the Star Wars robot. Oh, the rebel. Yeah, ok. I want to light the cake. I want to light the candle. You want to light the candle? Let's go. Let's go. Come on. Come on. When you open the bells, we started to sing. That's the Star Wars robot. Yeah, you please. They're going to ask him for you. You're going to say, guys, early. happy birthday to you, chà-chà-chà. happy birthday to you, chà-chà-chà. happy birthday to you, chà-chà-chà. Happy birthday to Felipe, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en Quebeco a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz se tiene a los dios. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! Espérate, Felipe, el voto, eh, espérate. ¿El niño? No, no queremos. Ay, sí, dale la máscara a mi hija, también ella quiere. Vete para allá, te tomo la... Póntela, Irene, póntela. Póntela. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bravo, bravo! Rápido, Irene. Vete. No sabíamos que teníamos a Chewbacca. ¡Oh! ¡Cuatro montas! ¡Vean para acá! ¡Sacqué de cenar el amor! ¡Ja, ja, ja! A ver qué se pone la otra, a ver qué se pone la otra. ¡Clara! ¿Y ahí tú también? ¡Sí, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡La familia peluche! ¡Sí, sí, sí! ¡La familia peluche dice Chewbacca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡91, diez ja! ¡Vean para allá, THOMAS! ¡Vean para acá los en arteries! ¡Que no lo más queremos ver! ¡HEjejeje! ¡A�ya, ¡sí! ¡Que no lo más queremos! No, ¡que le muerda! ¡Que ya no lo más queremos! ¡Blackf Treatise! ¡Que no lo más queremos! ¡Jimy, no! ¡Que le muerda! 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 ¡Que le muerda, que hay mucha comida! oye, los niños dicen que le muerda los niños quieren que le muerda no le corta mi pedazo quiere que le muerda que le muerda quiere que le muerda jejeje jejeje jerrapudo pero antes por el aire no era así si 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 no es si 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 si